El presidente de Turquía, Recep Tayyip Ogan, ha afirmado que su país no reconocerá el resultado de la inminente votación en el Parlamento Europeo sobre la congelación de las negociaciones para el acceso del país a la Unión Europea. Mañana habrá una reunión en el Parlamento Europeo y, supuestamente, votarán sobre las conversaciones para el acceso de Turquía a la Unión Europea. Dejadme decir esto de antemano, hablando desde aquí, dirigiéndome a la audiencia del mundo que me dé por sus pantallas. Sea cual sea el resultado, a nuestro modo de ver, la votación no tiene ningún valor. El martes, el Parlamento Europeo llamó a congelar de forma temporal las conversaciones sobre el acceso de Turquía a la Unión Europea. Se espera que el Parlamento vote una resolución consultiva al respecto este jueves. Las naciones de la Unión Europea han mostrado su preocupación por la dura respuesta al golpe militar fallido de julio. A pesar de ello, el bloque se ha encontrado con dificultades a la hora de alcanzar una posición común, al valorar, por un lado, el apoyo de Ankara para frenar la entrada de refugiados a Europa y censurar, por el otro lado, los abusos de los derechos humanos. CCTV en Español ¡Clegal!